bien amigos y amigas vamos a seguir cortando los ricos nopales para prepararnos una receta muy deliciosa de nopales con salsita con salsa de tomate y queso panela quedan muy deliciosos vamos a cortar miren porque hay muchísimos en amigos y amigas aquí tengo ya los palitos miren listos para cortarlos yo corté 8 bien fresquecitos que están bien ya los tengo lavaditos entonces lo puedo cortar y lo vamos a poner a hervir es que preciosura pues miren amigos y amigas aquí vamos a cortar los nopales pero puede estar cortando así larguito miren que les queden así para el gusto no quiere más cuadraditos cuadraditos hay como ustedes también te amiguitas están los pales todos estos los palitos me salieron otra vamos a poner a hervir y miren amigos y amigas vamos a estar acompañando estos ricos no palitos con un arroz blanco miren qué deliciosa pues miren amigos y amigas aquí apusa a hervir los nopales leche cebolla ajo sale cita y le vamos a echar unas ramitas de cilantro y ahí lo vamos a dejar unos 15 minutos bien para la salsita que le vamos a poner a los nopales vamos a estar utilizando cuatro tomates rojos unos tres chiles california los tres chiles de árbol si le queden picocitos lo quieren más le pueden poner más y si le queden menos picosa menos cebollita ajo y sabecita y a esto lo vamos a pasar a licuar y esta va a ser la salsa ahorita amigos y amigas vamos a licuar la salsita y pues miren así quedó esta salsita roja para los nopales que vamos a hacer con queso panela miren está la salsa roja ya lista y pues miren amigos y amigas aquí ya tenemos el queso panela lo vamos a poner en una cacerola donde ustedes quieran a que se nos cueza un poquito yo ahorita lo voy a poner en el comal y después vamos a poner a sofreír los nopales con cebollita y de luego le agregamos la salsita miren aquí ya tengo el queso nomás que se dore y le damos vuelta estos nopales con cebollitos con salsita roja y queso panela quedan riquísimos nuestro queso se nos dora se nos cocina vamos a poner cebollita a sofreír con los nopales en un poquitito de aceite miren aquí vamos a sofreír las cebollas nomás que cambie de color y le agregamos los nopales la cebolla ya cambió de color ahorita vamos a agregar los nopalitos miren y aquí saborizamos con salecita o con somer de pollo lo que ustedes quieran ponerle y ya ese va a ser al gusto yo le voy a agregar poquita sal y eso va a ser todo y ahorita que ya se sufrieron con la cebollita vamos a agregarle la salsa ya que empiecen a hervir le vamos a agregar el queso y pues miren ahorita yo le voy a agregar la salsita miren y pues miren aquí están ya con la salsita acá nomás los vamos a dejar que hiervan y le vamos a agregar el quesito miren qué delicia ya empezó a hervir miren amigos y amigas vamos a ponerle el quesito miren qué rico estos nopalitos quedan pero deliciosos miren acompañados con unos frijolitos y qué más comida queremos que con esto miren miren qué deliciosos se ven miren miren amigos y amigas ya estos nopalitos en salsa roja con queso panela y nopalitos ya están listas y luego les voy a mostrar cómo nos lo vamos a servir si les gusta mi vídeo denle like, suscríbanse, comenten, compartan miren amigos y amigas llegó el momento de servirnos esta rupturita miren deliciosa si ustedes quieren se la pueden comer así o se pueden servir con frijoles de la olla o ya o la pueden acompañar con lo que sea de su agrado miren yo aquí tengo frijolitos de la olla miren miren amigos y amigas así nos lo servimos a mi esposo se le antojó así con un pedazo de carne cecina y miren qué deliciosa se mira y a mí pues nomás se me se antojó con los frijoles de la olla miren así vamos a disfrutar esta rica comida si les gusta mi vídeo denle like suscríbanse comenten compartan y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones para todos